Una oportunidad ideal para que muchos mendocinos y también muchos argentinos puedan visitar otras provincias como por ejemplo es el caso de nuestra provincia, la de Mendoza. Bueno, una de las plazas más elegidas por toda la Argentina y eso se vio y es que más de 35.000 turistas llegaron de diferentes partes del mundo y sobre todo del país para poder disfrutar de los paisajes, de las actividades y la ocupación hotelera también se hizo anotada. Superó el 62% la ocupación hotelera en la provincia de Mendoza y como decía Catalina, 35.000 personas de diferentes puntos del país llegaron hasta este punto para disfrutar de los paisajes y los atractivos turísticos que ofrece esta tan linda tierra. Ingresos por 1.700.000 pesos fue lo que ingresaron a la provincia de Mendoza en gastos corrientes, en gastos quizás que las familias o los mismos grupos de amigos que vienen porque también es muy solicitado destino por grupos de amigos que llegaron aquí, como decíamos, quizás el lugar con más ocupación hotelera y uno de los atractivos turísticos que más se requiere a la hora de planear las vacaciones o un fin de semana largo es el Valle de Uco que en esta ocasión tuvo un 82% de ocupación hotelera. Es importante mencionar que con la cercanía de Semana Santa y considerando que no todo el mundo ya cobró a esta altura, bueno, lo cierto es que no era demasiada la expectativa. Bueno, eso se rompió cuando comenzaron a contabilizar la cantidad de personas que de a poco iban llegando. La mayoría de los visitantes llegaron desde Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y provincias limítrofes. En el plano internacional arribaron desde Chile, Brasil y en menor medida del resto del mundo. La estadía promedio fue de tres días con un gasto medio diario de 1.050 pesos por persona. Y justamente Mendoza, como destino, realiza numerosos fan tours o viajes para la familiarización del destino con diferentes operadores turísticos y también con la prensa internacional para que se conozca cuál es el destino, los atractivos que tiene. Y como decíamos, en esta ocasión más de 35.000 personas estuvieron visitando la provincia de Mendoza. Datos que se han suministrado desde la fuente oficial del ente autárquico de turismo de la provincia de Mendoza. Claro, y seguramente que serán ratificados en este momento por Marcelo Montenegro, director de promoción turística, que ya está en contacto con nosotros. ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenos días para vos. Chicos, buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, gracias por el contacto. Recién anunciábamos, ¿no? 35.000 turistas que llegaron a nuestra provincia, que significa el 62% de ocupación hotelera. ¿Esto es correcto? Sí, recién los escuchaba y bueno, son ciertos esos datos. La verdad que por ser un primero de mayo inamovible, por ahí toca fines de semana largo y por ahí no. Y la verdad que es un número bastante alentador debido a la cercanía que hemos tenido con Semana Santa y que mucha gente aún todavía no cobra su sueldo. La verdad que es un número más que positivo con el número de turistas y el porcentaje de ocupación que hemos tenido en promedio en la provincia. ¿Y cuál ha sido el lugar más elegido o los lugares más elegidos de la provincia? Mira, el 62% es un promedio general de la provincia. La zona del Valle de Uco, digamos, es la que más, el mejor promedio de ocupación lo ha tenido la zona del Valle de Uco. La zona del Valle de Uco también en los fines de semana largo es una zona que se nutre mucho de mendocino también. Así que, bueno, también estos días que hemos tenido bien otoñales, también ha aportado para que el Valle de Uco sea una de las zonas más ocupadas. Pero también todas, por arriba del 65% de ocupación, la zona metropolitana, que es la zona que concentra mayor cantidad de servicios turísticos, ha tenido un 65%, que es un muy buen número. Así que, bueno, contentos nosotros y el sector privado por estos fines de semana largo que estamos teniendo tan positivos. Además, hubo actividades acorde a las visitas, porque tuvimos la MIM, la Maratón Internacional, también festejos en Rivadavia, más o menos, ¿cuál fue el calendario? Mirá, sí, así como decís vos, la Maratón es muy importante, una de las maratones más importantes del interior. Gracias a esa Maratón también hemos tenido muchos turistas que han venido a participar de la misma y acompañados, mucha gente de Júlio, mucha gente de las provincias limítroces, han venido chilenos, han venido brasileros. Mendoza, hoy por hoy, te digo que, además de tener una excelente oferta de atractivos naturales en cuanto a sus recursos, todos los fines de semana largo te sorprende en una agenda cultural, turística y deportiva muy federal, que también la hace digna de ser visitada los fines de semana. Así que, bueno, todo esto concluye o conforme a una oferta digna para diferentes grupos. A Mendoza la visita muchas familias y creo que en ese sentido Mendoza tiene una oferta para satisfacer a los niños, a los mayores, una oferta muy amplia, tanto de atractivo como de servicios turísticos. Perfecto, Marcelo. Muchísimas gracias por este contacto telefónico y que tengas un excelente día. Gracias, chicos, a ustedes por siempre darnos este espacio con la posibilidad de difundir lo que tiene Mendoza para ser visitada por la gente que viene de afuera, pero también por el mendocino. Gracias.